Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Borderlands Estamos aquí, haciendo misión secundaria Tenemos que matar a este tipo Parece que es medio fuerte Uh, si es fuerte, loco ¿Qué onda su arma? ¿Qué onda su arma? ¿Qué hacha con mi? Espera Lo maté ¿Me ayuda? Lo maté, ¿me ayuda? No lo mataste tú entonces ¿Qué? ¿Cómo si le disparé? Ah, no, verdad No tiene lógica Full logic Oye, el Aldo se aseguró con su arma ¿Qué es lo que era? Era un revolver, güey ¿Pero disparaba súper raro, ¿cachaste? ¿Qué onda? Necios Ya pruébala, dispara De hecho, está mejor que el Kerengo, güey No, una mierda, güey Está mejor que el Kerengo, güey Oye, bueno, usís revolver, loco Por fiam, man Sí, bueno, yo uso revolver ¿Qué? ¿Cómo usáis revolver? Yo uso revolver Jejeje Oye, vámonos Al auto En este, queremos matar al jefe Al segundo jefe Lo caigo Lo caigo No, creo que no podía pasar por acá ¿Python? Voy ¿Pero tiene algún efecto o algo así? Sí, tira con combas Tira en combas O sea, sí, también vemos que las balas son como espirales, pero Pega harto No No ¿No? No No, está mejor el otro Ya, aquí es por arriba Vamos a matar al cañón de Kram Acá arriba Por acá A nosotros nos cagaste nada Sí, cuando dice mierda el tiro Como si nada Tira con los tarras A mí me llegó una balada Y me mató Jajaja Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por aquí, por aquí Por acá, por aquí Por acá, por acá Es acá arriba No, pues nada, acá arriba No, nada, acá abajo Mi maniobra Sí, la que eché ya este es como el otro sector de esto esta cuestión grande pero aquí mismo podemos pasar a... y hay un puente si, un puente, ahi te lo muestran en el tiro un puente caucau o no? va a aparecer un puente de los gallegos esa wea que se derrumbó si, exacto ya vamos, derecho para allá van de gromp voy a hablar aquí ya, ok por acá si toma mierda boom liqui, liqui, liqui liqui, liqui que? esperate, es por ya cu 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 helaldo viene, no? ahí bien, no estáis perdidos no? estoy aquí creo que es por acá, por acá abajo una cucaracha si, quiero llegar luego a ese mapa porque ese mapa igual es más o menos ya, acá vámonos y aquí vamos a matar al segundo jefe hay un cabronazo de fuego ahí vámonos el primero el primero era Sledge que tenía una parte de la llave el segundo es Chrome que también tiene una parte de la llave ah, esto es para viajar? ah no, para otro no veo a nadie sospechocho, no? si, sospechocho sospechocho hay una tienda acá pero no le digan al Aldo jajaja no le digan al Aldo no le digan al Aldo que hay una tienda jajaja carmen 706 chau carmen munición 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 listo ahí llegó el Aldo vamos nos pilló si, por acá, por acá jajaja oh oh que oh oh que oh lo ven? son dos loco, está disparando por acá cuidao, 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 cuérrete si si hola, tengo dan a la creta, güey oh, crítico si quieres ser crítico espero que yo no le pegue ay, no le dice nada están disparando esa sí le pegue dos tres seis loco, hasta el lanzacohete le pega una mierda las torretas son súper fuertes yo le pego ciento seis adición, se le cargó el escudo estoy pagando la de arriba, no? ah, pero esa la tenis casi lista ya te voy a llevar con la llama ah por qué te pasa ahí el escudo, verdad? yo no le pego el escudo si, sí, es bastante murió que habla de abajo nada ya loco, esta es lanzacohete uuuh murió? sí de hecho ven para acá, cuérate ahí es que la mate yo, porque cuando la mate yo me sale el circulo exacto exacto ya, ojalá no hay más torretas ya está abriendo los cofres ya sí, rota man y este cabrón no no hay caso con él, no hay caso oh, hay otra, hay otra, hay otra, cuidado abajo, abajo un cabrón hace, mata un cabrón hace algo bueno, ufff ufff oh no, acá están de Maribo, abenado en la torreta tranquilo, tranquilo, sí, se caché ahora me aparece un mar trazo ah, lo estás rayando tú sí Voy por la torreta, voy por la torreta, voy por la torreta, esta pegando la torreta, tenia caleta Oh, que me mato? Hay uno enano aca Mierda, quien? Sabia que iba a pasar esto Casi mori, loco No, me ha dado el tiro Murió, murió, murió Murió, murió, murió Murió, murió, murió Giraldo recien vio la torreta Si No, maldición Que le mato? La torreta Ellos van tirando granada tambien Alla abajo Giraldo Va a llegar Va a llegar, no? Dale A mi Help Aldo, por que no te deis para allá, lanta, matar a la torreta de cerca? Si, voy para allá Te acompaño, jugamos los dos Dale Dale Clayton, que no fueras de acá Ya, esta mirando para acá Si Ya Esta mirando para acá, ten cuidado Dale Que me, que me mato? Donde que abajo? Si, me esta yendo mono Voy, voy, voy Ya dale Lo veo al mono Está ahí abajo tuyo Venga, me esta buscando Me esta pegando, me esta pegando Ya Ya Aldo, podiste? Bajo están Bajo de usted, mono Atención La torreta se pega mas que la cresta, man Ya, voy, voy, voy Muy bien, darte la torreta Oh, me la quitaron Help ¿Firió? Buena, buena, buena ¿Qué han hecho? No, necesito un médico ¿Qué? ¿A dónde lo mataste? Ah, soy... ¡Me asustaste! Cabro de mierda Oh, que me asustaste Acá vi un matón cabronazo, creo Ah, normal Vamos, normal Aldo, toma Si no me equivoco, el transportador está ahí donde estés tú Ya, pero primero los cofres, bueno Ah, ya, ya, que vienes más mono No se hagas Si Primero los cofres Primero los cofres Oh, están peludos estas de la torreta Es increíble Si, y arriba está el tercer portal, ¿no? Si, acá Puta torreta, buen Ya, guate Buena Y aquí, el cañón de Krump Es donde vamos a encontrar a Krump Dios mío, Dios mío Oh oh Segundo jefe Uy Ay, ay, ay ¿Cabarde ahí de esto, Aldo? Si, se me acuerdo Ya ¿De qué? ¿De este jefe? Ay, ay Contra del botiquín No, no ve Demuniciones Demuniciones Porfa ¿Que no te imaginas como es el jefe? 340 320 no ¿No te imaginas como es el jefe? Uuuu Cazador, cacha, mira Moradito Bloodwind Impacto aéreo Golpe veloz Sed de sangre Esa es la rama al medio, ¿no? Si ¿Y este cuál es? Daño corrosivo 3% Ya Ya ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Hay munición? Ah, sí, sí Sí, recarguen toda su munición Ya, con toda munición Ya, esa es para la izquierda Ahí está la izquierda Siguiente fragmento Este es para la derecha Ya, aquí está el elemento principal Todo el motivo Uck, prepararse psicológicamente Vamos Ya, vamos Vamos, por aquí Ese tipo se venía quemando. Oye, ¿no le contaste a la gente que tenia un arma legendaria? Ayton. ¿Verdad tengo un arma? Muéstrala, muéstrala. Esa no es. Esa tampoco. Ahí está. Pero bótala, para mostrarla. Ahí quieres que la bote. Para robarte, o sea, para mostrar la luna. Para robarte. Ahí está, en un rover. Sí, que estábamos investigando la letra roja y decía que era... Que el efecto corrosivo era mucho más fuerte. ¿Vamos? Pero suelta la voz. Vamos. Me dio sin una... Y le dijo con penita así. Pero suelta la voz. Que bien. No, me lo esperaba. Se vio el server loco. ¿Y para qué te vay? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a probarla, vamos a probarla. Sí, Deryl, probarla, wey. Oh, cabranazo. Y tu risa, wey. Ese es el símbolo del Grump. ¿Cuál? Este es el de la banda de Grump. La granada esa con... Con el pelito. Para la izquierda creo que, no? La... La calavera con sombrero. Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no tienen lanzacuete. ¿Qué pasa? No te gusta el tema? No, no, no. No. No, no. No, no. No, no tienen lanzacuete. Oh, creo que he botado algo bueno Primero No creo que no ¿Seguro? No, me gano ¿Cómo se lo ataca? ¿Ya sigamos? Lo que esta, no lo que esta, esta mortal ¿Qué tal? Matar hacia ahí ¿Cómo se escucha el viento, loco? ¿Ah? ¿Cómo se escucha el viento en el juego, loco? Si, ¿ya? ¿Está listo? ¿Se quita? No, está bien, está bien, falta un poquito Oh, desabranoso Uh, ¿cómo ha pegado este tico? ¿No está? Cargando No Tranquilo ¿Por qué? ¿Te da risa tu mono? Está todo despiadado ahí Todo desquiciado Lo siento, coger Lo siento, coger No, no, no Creo que me voy a cambiar el elemento de fuego a la torreta ¿Qué elemento tiene usted? ¿Puesto? Me caí Corrocivo 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 ¿Tú tenías alguno en nivel 2? No, no, no es un tío, bueno Tengo la explosiva y la ácida en nivel 2 Ah, ya, usa esto nomás y me pongo el de arraño ¿Ya estamos? Ya Vamos Aquí está el jepo ¿Dónde? Por favor le dispare Por favor, no dispare Por favor, le dispare Por favor, no dispare Por favor, por favor, por favor por favor, por favor Cram Hermaneque Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? La pesadilla de... Apurate Byton Voy para allá ¿Está ahí en la chucha? mira este sinario mira donde vine si esta la creta ven para acá, de acá esta el jefe esta es la pura cagada corre por si acaso por si el leiton no cacho el jefe ya esta ayuda si, si el jefe esta allá arriba esta en la parte más alta del cañón esta con una torreta que tira metralleta y lanza cohetes al mismo tiempo cuéntalo más alto allá es un maricón operado si, tenemos que subir todas estas weas mientras cuando no hace mierda con la torreta vamos 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 hay que jugar siempre escondido escondido hay que esconderse la pura cagada que anda sim y como paso el aldo jajajajajajajajajajajaja ejajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ay ton te caché te hicieron mierda agar ahá y si hay que esconderse todo el rato si estabas escondido ahí Si se, si te cache. Pero es que las explosiones son de cohetes, pues igual te pegan. Me los ni pego, me los ni pego, me los ni pego. ¿Te pegai? Si. Ya, nosotros subimos. ¿Tú qué estás abajo si, Chris? O andas subiendo más lento. Y el Lardo sacó un cofre, güey. Puta, no compré nada nada que se, güey. Estaban saliendo ahora los cofes. Jajaja, eso se me da realmente. ¿Se quiere mirar? No. ¡No puedo moverme! Nosotros estamos llegando. ¡Sube! 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 ¡Saldo! ¡Maldición! 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 Igual le quedo harto. De aquí lo veo. Ya, Aldo. Nosotros subimos rápido. ¡Subimos rápido! ¡Maldición! ¡Maldición! Estaban en esos tipos acá. ¡Maldición! 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 ¿Van a matar o me van a matar? No canché que estaban esos tipos acá. Cargando. ¡Maldición! 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 ¡Van a morir! ¡Maldición! 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 Pero la mataron, ¿cierto? ¿Sí? ¡Sí! ¿Y a Aldo por donde fuiste? ¿Por otro lado? Sí. ¡Maldición! ¡Fuiste por el lado lejos! ¡Jajaja! ¡Me cagaste! ¡Me dejaste solo ahí! ¡Me invivo en! ¡Ya no importa! La verdad es que la matamos. Yo tenía listo, así no tenía para qué subir. Y vale que subir, porque si no te hubiese disparado todo el rato a ti. Sí, le teníamos confundido. ¡Ya! ¡Ahora no abran el cofre! ¡No lo abran, porfa! Para mostrarles la llave, vos. Que en el anterior no mostré la llave. ¿Te acuerdan? Estoy sentado. ¿Este es el trono, alguien? El loco tenía la mega banda, bandido. Por... Mirad... ¡Cachan! ¡Mirad estar la vista que tenía! Ahí está, el maldito. ¿Llegaste? Y el loco es súper débil, por si llegáis... ...corpo a cuerpo contra él, lo hacéis polvo. Lo que luego subís. Ya. Y la llave... Ahí está, eso es. Como un... ¿Has encontrado otra pieza de la llave sin mi ayuda? ¿O eso crees? Porque yo siempre estoy observando. Ten cuidado. Hay otros que desean aprovechar esta oportunidad. ¿Qué pasó? Mal el cofre culiao. Sí. No, yo quería mostrar cómo era la cámara. No sale la llave. Pero ahí sale como un pedacito, ¿no? Como un fragmento. Sí. Y el Aldo se vino por acá. ¿Qué tal pues? ¿Tú viniste por este lado? ¡Maldito! Sí. Y me dejaste solo allá. Te fuiste tú con el otro, ¿no? Sí, pues si uno estaba cerca. Si nosotros estábamos ahí. Ya, nos vamos. Tenemos la llave. Acá teníamos otra misión. Pero estaban como en la otra área de este cañón. ¿Qué pasa con este jefe? Sí. Igual, por lo menos, el Aitor lo tenía para la cagada del comienzo. Pero subir toda esa cuestión con un personaje que no es Sniper con esta caleta. ¿Qué hace según acá? Sorpresa. Como que se perdió, así como que. Un arma secreta. ¿Qué hago acá? A lo mejor nos estaba esperando después de la pelea para matarnos. Viene otro, viene otro. Bonito chico. ¿A dónde suena? Allá arriba. Vamos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde está la...? ¿Qué miren acá? Ahí tenemos dos misiones más. ¿Dónde? Una de las que hay que matar como un... Un tipo que se llama el Segador. Como un... El Segador. Segador. No, el Segador de pelo. El Segador. Está para el... Apaga la luz. 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 Apaga la luz, por favor. Alegal. ¿Qué es mi especialidad? ¿Me hiciste afabe? Ahí. Ah... No. Es por acá. ¿Aquí? ¿Dónde llego acá? Uh, hermano, eh, que... Oh, yo lo quiero. ¿Quién me lo compra? ¿Qué cosa? Un... modificador de clase. ¿Para el sniper? Sí, por fin veo uno. ¿Todo caso? A ver, déjalo. ¿Concentración? ¿Ese? Sí. Franco tirador, modificador de clase. ¿Me han dado o sí? Sí, pues sí, le estoy dando. ¿Cuánto le tení? Uno. De verdad que le tengo uno. Ya. Toma. No, de hecho le tengo dos. ¿Tení? Sí. A ver, a ver. No, no, ese no, ese no me equivoqué. Ese. Ahí. Pero me debí un favor de un ítem. Sí. Estoy juntando platita, ten. Vamos por acá. Hecho... Uh, voy a pegar más que la mierda. Sí, 60% más decía. Sí, pues. Calete. Jeje. Ya vemos, a lo mejor alcanzamos. No, no creo. Yo creo que vamos a dejar el capítulo hasta acá. En el video. No. Sí, vamos a cortar el capítulo. ¡Despíanse! Ya. Gracias por ver, amigos. ¡Despíanse! ¡Despíjense! 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 ¡Despíjense!